muy buenas tardes aquí estoy de regreso con el vídeo prometido las joyas esta es la vino tinto o morada porque a veces yo la veo más morada que vino tinto ella cada día más bonita es como si para ella no hubiera pasado invierno estamos en invierno pero ella desde que se puso ahí le encantó ese lugar está súper bonita tiene sus hojas brillantes eso que ni siquiera se las lavó está creciendo mucho les hice una toma de lejos para que vean cómo se ve pero miren las guías como vienen aquí el otro día viene y le acomode unas pero se necesitan estar más grandes pero lleva mucha guía y le corte hace poco le corte para hacer unas matitas nuevas entonces pues querían que les enseñara las joyas aquí están otra vez les voy a decir aquí en el vídeo el sustrato porque luego como les digo hay seguidores nuevos que no vieron los vídeos pasados y yo veo que es últimamente visto que no es fácil encontrarlos entonces entiendo a veces entiendo que me vuelvan a preguntar lo mismo porque yo misma a veces trato de encontrar uno y se me ha hecho un poco difícil porque ya son muchos entonces este el sustrato yo yo he visto que las joyas no son delicadas y prefieren un sustrato más pesadito porque a ellas si les gusta la humedad contrario de las coronas de cristo pero es bien fácil porque porque saben que si si yo uso puro liviano yo tengo puro liviano pero si quiero hacerse los más pesados es bien fácil nada más agarro arena del piso y listo porque la arena está pesada que conserva más la humedad pero saben qué miren por ejemplo aquí tengo otra este pues no vas de regarla seguido o sea yo no yo no batallo no batallo yo esa la tengo en un bote de 15 galones bien grande bien grande así que yo ni agua le pongo como ahora ni sé si cuando llovió le cayó o no pero saben que ella se ve bien radiante y bonita así que yo sé que no necesita nada porque ya si le faltara agua este cambia la hoja pero yo desde que la puse aquí ella está encantada la traje tanto batallando por tantos lugares a veces lo que hago miren por aquí vengo y meto la mano arriesgándome a que una araña me pique porque hay arañas pero saben que ni miedo me da dejen meter la mano está mojado está mojado así que no este fertilizante el mismo de las coronas porque saben que pues el fertilizante no tiene uno que estar cambiando porque trae todo lo que una planta necesita este ya saben que el número de en medio es para producir flor el otro es para lo verde de la hoja el otro es para la raíz entonces es lo mismo yo a las orquídeas a las coronas a todos y las voy a fertilizar regularmente no fertilizó esa es la verdad regularmente no fertilizó pero si voy a fertilizar como el año pasado si fertilicé en octubre a todas las plantas les puse de lo mismo a esta no me acuerdo si le puse o no pero un día de estos le voy a poner pero está bonita está muy bonita no es porque sea mi planta estas hojas yo ya se las he enseñado estas de acá atrás estas hojas están bien bonitas son hojas viejas entonces son hojas bien grandes y bien gruesas me encanta que se hagan gruesas miren estas hojas el otro día sin darme cuenta lo que hacía vine y corté precisamente esa guía a ya cuando vi sentí tan feo porque esa guía no la quería cortar porque las hojas están más gruesas que las otras las otras son más delgadas tiene que pasar tiempo para que las hojas de las joyas se hagan gruesas de las que no son tan gruesas como estas no no está tan grueso esas porque son yo creo es la primer guía y entonces no me fijé y le corté la guía pues ya que hacía ya que hacía entonces aquí está eso es todo de regarla saben que pues el riego más frecuente es en verano en verano pero otra vez les digo si está en un contenedor chiquito obvio que va a necesitar riego más seguido hasta dos veces por semana pues cuando estamos haciendo mucho calor unas dos veces por semana incluso a veces una esprayada diario pero cuando está en este bote tan grande no a una vez o dos veces digamos una vez a la semana o cada 15 días es que está en un bote muy grande entonces y saben que ahorita que metí la mano se siente la raíz voy a tener que subirme a revisarla porque siento que está ocupando tierra entonces este este año va a florear mucho porque el año pasado fue el primer año que la tengo aquí entonces empezó a ponerse bien bonita y dio mucha flor así que este año yo pienso que va a dar más flor ya se las estaré enseñando después entonces este día y nos vamos a ir con hoy va a ser puras joyas porque saben que para que sea un poco más rápido ando ocupada es que aquí siempre es trabajo esta es otra clase de joya es de las que compré el año pasado pero saben que terminé vendiendo casi todas mis joyas que compré pues las querían pues las vendí yo me dejaba una ramita esta es otra joya no sé qué color será la flor de esta está en un bote de un galón pero ya va bonita esta sí de esta tuve que comprar otra compré una y la vendí luego me compré otra esta es la joya de cadena hola hindú le dicen de trenza de trenza hindú algo así pero es esta en español le dicen joya de cadena y es la variegata la bonita también a esta le había sacado unos pedacitos para plantar por eso se ve un poco vacía luego acá está la otra está cuando la compré traía flor esta está bonita está más bonita esta porque saben que esta ya va creciendo esta también pues es la hindú de cadena miren está bonita pero esas por ser así pues se tarda mucho tiempo en notar que van creciendo entonces el riego para las joyas y la tierra y el fertilizante todo es lo mismo que en la primera todo lo mismo a ellas les gusta mucho este lo caliente adoran lo caliente y adoran la humedad eso me di cuenta el año pasado las tenía del otro lado del invernadero en una esquina donde se calienta mucho porque no hay ventilación ahí y ellas ahí estaban creciendo muy bonito porque aquí si miren acá atrás en el techo todo eso está abierto después de la malla negra no hay nada hay mucha ventilación aquí pero allá en la otra esquina no especialmente caliente para las chiquitas que está uno creciendo luego viene esta joya tengo los nombres de todos apuntados pero saben que no se los quiero decir porque no me quiero equivocar no quiero equivocar este mejor prefiero después hacer otro vídeo tenga prevenir los nombres y irles dando los nombres de esta es que hay una bien similar a ella hay una que se llama queen princess y la otra no me acuerdo no me acuerdo cómo entonces por eso no quiero no quiero decirles no sé si es esta o no para no confundir a las personas entonces esta es bien bonita fue mi primer joya fue mi primer joya yo creo de todas las joyas la tuve bien grande pero me enfadó y la dejé morir y la tire y ahora me arrepiento fíjense estaba viendo un vídeo en youtube creo que tengo un vídeo de esta joya fue la primera con la flor y ya era según ya era una hija la primer mata la dejé morir es que no sabía yo el cuidado y nunca me puse a investigarlo yo las quería poner en el sol como cualquier planta pero no ellas no resisten el sol directo no les gusta la hoja se quema no crecen y no florean así la tuve como por 10 años y saben que y era una sola guía y no no rendía no hacía nada se quemaba entonces pues no le supe el cuidado y nunca me floreó y me enfadó y la dejé morir dije 10 años y no florea pero saben que también déjenme decirles que como que es muy normal porque esa esa joya no me floreó yo creo antes de 7 años también porque no le daba un buen lugar en cuanto la puse ahí el año pasado empezó a dar mucha flor entonces todo eso tiene que ver que no les pase del mes un buen lugar este quieren mucha luz que esté caliente que esté húmedo pero el sol no lo quieren directo esta me gustó cuando la compré me gustó tan solo por la hoja la hoja está bien bonita entonces esta es otra joya luego la crinco la vendí la vendí nada más me quedé un pedacito bien chiquito pero ya va bien bonita miren va bien bonita entonces como son esas son buenas para crecer porque no no todas son igual de delicadas esta es la vino tinto ya que ya hice otra mata ya hice otra mata este porque tenía muchas todas las vendí el año pasado me quedé se me agotaron las joyas pero no ni me extraña en esta casa que no se agota como ahorita tengo mucha gente esperándome con las fotos para las coronas pero es que en cuanto van floreando se van yendo vengo a enseñarles las otras joyas de acá pero quiero que vean que que la orquídea todavía está floreando les dije que iba a ser puras joyas pero pues es que aquí vamos pasando miren qué bonita miren qué bonita y se acuerdan que llevaba otra vara y miren ya la ya la abrió entonces estoy por hacerles uno de los cactus quiero hacerles uno porque hay algo que se me ocurrió pero ya se los comentaré en el otro vídeo entonces voy a enseñarles estas joyas de esta hasta el nombre yo les había dado en uno de los primeros vídeos fíjense y ahorita no me acuerdo es que me confundo son muchas bien bonita estás y sus hojas bien gruesas y acá lleva su guía ahorita porque saben que está muy frío aquí ahorita no no ha crecido pero ya con que se mantenga ya con eso me conformo de esa y también porque saben que le deja pues le corte lo que llevaba grande hice como cinco matitas y las vendí todas las vendí luego acá está esta está así porque tiene el nombre ahí se llama australis tenuit es tenuit es algo así miren y estaba como gusanito enredada en el cordón que la está sosteniendo miren miren ahí se ve está enredada hasta arriba bien bonita bien bonita mi bebé y luego está la de hoja ancha de esta alguien me pidió no hay hice también como cinco también las vendí y ya otra pues ya no tiene de dónde cortarle porque apenas esas guías son nuevas yo le corté todo según lo viejo que para hacer la nueva y hacer más matas pero se vendieron bendito dios que como les digo todo aquí todo está en que yo diga se vende en cuanto digo sí si no la quiere una persona la quiere otra pero se venden aquí llevo esta chiquitita esta chiquitita es de la que les acabo de enseñar la otra la de atrás en chiquitita color perla está lo bonito de esta es la hoja hoja gruesa y el ramillete de flor el ramillete lo da grande grande como en forma de bola como el tamaño de una naranja bien bonito se me hizo por eso la traje pero yo más como les digo por la hoja me gusta mucho la hoja pero esta sí tiene bonita la flor ok entonces vamos rápido a enseñarles este a enseñarles allá las otras o me falta esta a esta le dicen joya negra porque la flor es casi casi negra pero yo la veo más bien en un morado oscuro cuando me la trajeron a regalar si se ve como negra pero es como un morado negro algo así esta era bien chiquita de estas sí que si vendí una de estas sí que no he querido cortar porque esta esta me dieron dos esquejitos chiquititos como de unas tres pulgadas cada esqueje entonces me tomó más de un año hacerla crecer y la primer mata que la que hice pues fue para verónica que estaba porque ella quería uno por cierto estoy esperando a ver o que ya va a venir un día de estos espera mi otro poquito más ver o porque no hay flor deja que deja que haya matas nuevas estoy por ir a fresno nada más porque la señora ahorita hablé con ella el domingo y me dijo que no ahorita todavía no hay flor que me espere como para mediados de febrero o o marzo ella siempre así me va llevando en octubre me dice que noviembre luego que en diciembre después que en enero que para el 15 de enero ahora me dijo que para el 15 de febrero pero casi estoy segura que va a ser allá como en marzo miren esta ya abrió la flor hay que no les iba a enseñar esto verdad déjense las enseño está bien bonita el otro día que les hice el vídeo hay si es cierto saben que les quiero comentar un poquito hablando del vídeo de las estapelias yo pensé que no les había gustado ese día empecé a entrar para empezar a contestar los comentarios y saben que no vi ningún comentario al día siguiente me levanté y vi que tenía muchas visitas pero nada de comentarios yo dije no pues es que la gente entró y miró y como no les gustó no comentó nada ni un solo comentario pero al día siguiente como a mediodía me mandó un mensaje este una de mis seguidoras y me dijo qué pasó con los comentarios dice no veo a nadie nada más el mío le digo bueno tan siquiera usted está viendo el de usted yo no veo ninguno hoy entré a revisar otra vez y decía que los comentarios estaban este detenidos detenidos para revisión para primero autorizarlos los autoricé pero volví a entrar y no hay comentarios cero hay una falla técnica y pero ya siquiera pues me quité el pendiente porque yo dije no les gustó el vídeo están entrando a mirarlo y y nada dije ahí porque raro pero empecé a ver likes y digo pero ni un comentario se me hacía tan raro nada pues ya hasta que les digo la señora me dijo aquí está el mío me mandó fotos y ella fue la primera en poner un comentario pero es ahora que todavía no lo miro no no he mirado nada ok entonces sigamos con las joyas porque les digo miren por más que digo poquitito se va rápido aquí está la estela splash de corazón que no no hay para venta splash es la única es la única y es mía es mía me gusta mucho esa joya no sé ya de las de corazón creo que es la que más me gusta esa está muy bonita antes me gustaba mucho esta la variegata pero ahorita siento que la splash me gusta más sobre todo porque la variegata es bien delicada no quiere crecer tarda mucho en crecer es bien lenta y se muere fácil y esa esa está este haciendo bien miren va bonita va bonito tamaño entonces esas esas dos joyas ahí están y luego está la uva bata ven que de éstas y les estoy diciendo el nombre porque éstas las tengo por años ya me grabé bien el nombre está la uva bata que ella no está contenta aquí no está contenta porque miren dejen enseñarles de este lado ahí